Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a completar la primera parte de un video que hicimos anteriormente sobre Debian Extremos. Este video de Debian Extremo, donde instalamos Debian con solo 238 MB de RAM, hicimos una instalación modo texto, forma parte, es decir, que este video, el primer video o parte 1, que ya lo hicimos hace aproximadamente una semana atrás, forma parte de la serie de GNU Linux Al Extremos, donde estamos poniendo o instalando una distro, el objetivo es instalar una distro de 32 bits en una computadora, supuestamente digo en una computadora porque lo estamos haciendo en una máquina virtual, en una computadora de 32 bits. Ya tenemos un primer video donde instalamos OpenBox en Alpine Linux con 256 MB. En el segundo video instalamos Debian, que es la primera parte de este segundo video que vamos a hacer. Instalamos Debian modo texto con 238 MB. Y allí, incluso yo creo que con menos RAM, se puede tener una instalación de Debian en modo texto. Pero, para tener un escritorio o un administrador de ventana, se necesita como mínimo 256 MB. Y en el día de hoy, pues vamos a hacer una instalación del administrador de ventana Ice Windows Manager en Debian. Para ello, yo me he creado esta máquina virtual que dice que tiene 275 MB, pero en realidad son 256 MB. Vamos a verlo ahorita cuando usemos una herramienta para monitorear el rendimiento de esta instalación que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues les recomiendo que vea la serie y que vea el video anterior. Así que vamos a tratar de instalar Ice Windows Manager y tener un escritorio funcional y a ver cómo nos va. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog Libreby.net, el enlace a la serie GNU Linux al extremo. Bueno, pues acá, pues inicio y acá me voy a cambiar para ROOP. Y pues aquí yo tengo, lo primero que vamos a hacer es instalar XOR. Y aquí yo tengo en Debian cómo instalar el servidor gráfico que me hace falta. Es decir, que yo puedo hacer esto un apt install XOR y esto me va a instalar todos los drivers, todo lo que me hace falta y todo lo necesario para ejecutar el servidor gráfico. Yo creo que sí que es bueno instalar este paquete porque de esta manera, pues ya tengo todos los drivers instalados. Si usted conoce el drivers de su tarjeta de video, pues simplemente instala en lo que es el core Xserver XOR. Yo creo que es Xserver XOR, no hace falta el core, sino hasta aquí existe un paquete en Debian y luego instala el XINIC. Y luego instala el XINIC. Si se dan cuenta, estamos instalando los paquetes para la arquitectura I38632 VIX. Vamos a esperar. Dice que demora de 26 minutos. Pues yo creo que lo que pasa es que le di instalar todos estos paquetes y se va a demorar porque probablemente no tengo. Aquí es una cosa que me faltó quizás instalar los Guess Additions de VirtualBox para que este proceso sea más rápido. Está muy lento, descargando realmente lento, lento, lento. Entonces, bueno, ya nosotros sabemos que para instalar el servidor gráfico con XOR es lo mejor, pero en vista de, pues, hacerlo más rápido, incluso no puedo decir si elijo XOR, pues no. Vamos a hacer Xserver, Xserver, XOR será. Ok, así. Y vamos a instalar XINIC. Bien, con esto, a ver si igual es mucho más rápido o se demora más. Yo creo que sí es más rápido. Pero lo recomendable es ejecutar este comando instalando XOR que se me va a instalar todo. Yo detuve. Yo detuve el proceso de instalación de XOR. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar a que se me instale el servidor gráfico porque lo próximo que voy a hacer es seguir acá las instrucciones. Y entonces, pues, lo próximo que voy a hacer es un dpk, según dice acá, un dpk reconfigurio. Sería reconfigurar. Reconfigurio. Keyboard. Configuration. Ok, le doy ok, me parece bien. Y aquí, bueno, sí puedo seleccionar, pues, puedo seleccionar las opciones correspondientes. Y aquí incluso puedo seleccionar, interesante, ¿no? Pues, sí. Le doy acá. Bueno, pues, esto en realidad lo que me hizo reconfigurar aquí lo que es la configuración del teclado, esta parte no es necesaria. Puedo generar un fichero XOR, pero yo no voy a generarlo, usted lo puede generar luego. Porque ahora lo que voy a hacer es instalar apt-install-ice-windows-manager. Ok, me va a instalar todos estos paquetes. Pero, sí, lo va a hacer rápido. No se va a demorar mucho, como podemos ver. Luego, pues, luego debo instalar... ¿Qué más debo instalar? ¿Qué más debo instalar? Bien, pues, vamos a instalar, vamos a instalar los paquetes que nos hacen falta para tener un escritorio sumamente ligero. Un escritorio que se ejecute con un solo micro. La máquina virtual esta, tenemos un solo micro. Entonces, eso es otro detalle. 32 bits. En realidad son 256 MB de RAM y 2 micro. Vamos a esperar que se instalen todos los paquetes. Vamos a instalar, además, LX Terminal. Genie. Genie. El editor Genie. Vtop para medir el rendimiento de nuestro escritorio. ¿Qué más vamos a instalar? Pues, vamos a LX Terminal. Genie. Por Paint. Que es el... El administrador de fichero que vamos a usar. Y vamos a instalar Ropi. Bien. Le digo que sí. Le digo que sí. Y aquí no puedo instalar XRAM todavía. No puedo instalar XRAM para ver. Bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir del usuario root. Y vamos a poner en profile. Vamos a crear un fichero que se llame... Bueno, ya está creado. Y aquí simplemente vamos a crear esta condicional aquí. Que si no es una conexión... SSH Connection. Si no es... Si esa variable está vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar el servidor gráfico. Bien. Inicio el servidor gráfico. Y en X-ini-rc. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a ejecutar... Ice Windows Manager Session. Y con esto... Bueno, con esto supuestamente ya debo... Poder loguearme y tener... Ice Windows Manager como el administrador de ventana. Salgo de aquí porque lo próximo que voy a hacer acá... Es esta parte. Bueno, se puede configurar... Generar un fichero de configuración... Del servidor gráfico. Y lo próximo... Bueno, ya vimos cómo iniciar el servidor gráfico. Pues... Añadir al X-section-rc. Añadir este comando. Pero primero debemos iniciar por el servidor gráfico. Así que voy a hacer un reboot. Probablemente no me permita hacer reboot. Perfecto, porque solo como root voy a hacer un reboot. Y vamos a esperar. Vamos a ver cómo nos va. Pues vamos aquí. No tengo un Display Manager. Por lo tanto, me va a mostrar el login. Así como lo estamos viendo ahora. Pero eso a mí no me molesta mucho. Así que... Acá y acá tenemos Ice Windows Manager. Voy a detener un momentico el video. Y regreso en un minuto. Estoy de vuelta. Así que lo próximo que voy a hacer es... Bueno, puedo cambiarle incluso aquí el tema. Se puede cambiar el tema al... Como podemos ver aquí. Puedes seleccionar otros temas. Y aquí el tema que está, ¿cuál es? Ah, bueno, no. El tema es el por defecto. Por defecto. Este es el tema por defecto. Podemos cambiar, ¿eh? Crystal Blue, no. Este es el Crystal Blue. Allá, perfecto. En fin, esto es un asunto. Ya aquí tenemos el... El administrador de ficheros. Vamos a ver. Podemos dejarlo así si queremos. Luego usted puede explorar en más detalle. Vamos a hacer un split. Y vamos a salvar. Salvar los settings. Pero bueno, en fin. No quería ver esto. Si no, lo que quiero ver es... Aquí en la terminal. No, si no quiero ver LX Terminal realmente. Terminal Emulator. LX Terminal. ¿Por qué? Porque ahora sí quiero hacer esta parte que está aquí. Voy a crear un fichero que se llame XSectionRC. Bueno, generalmente antes de crearlo. Voy a crearlo así con Toys. Pero antes de crearlo debo... Logiarme como root. Y instalar el utilitario XRAN R. Pues dice que XRAN R no tiene candidatos a instalar. Pero si no, que está en este paquete. Así que le doy que sí. ¿Y qué es lo que debo hacer? Aquí tengo pues una configuración de... Muy pequeña de pantalla como pueden ver. ¿Y qué es lo que debo hacer? Bueno, debo hacer un XRAN R. No es necesario ejecutarlo como root. Y entonces debo mirar aquí esta línea. Aquí. El Virtual 1. Es este que está aquí. O sea, vamos a hacerlo. Aquí tengo las resoluciones disponibles. Por el momento. Pues yo voy a usar la resolución. Puede ser 1400 por 900. Y entonces... O lo pongo a pantalla completa. Puede ser. Puedo ponerlo a pantalla completa. Porque tengo la resolución 1920 por 1080. Entonces lo hacemos así. Vamos a dejarlo así por el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos aquí. Vamos a development.id.gini. Y vamos a abrir el fichero. ¿Qué fichero? Pues aquí nos faltan los directorios. Y el fichero. ¿Cuál fichero? Pues este ficherito que está aquí. Nos faltan los directorios estándar. Lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora. ¿Y qué vamos a poner? Pues vamos a poner xRAM. xRAM.R. Output. Estamos cogiendo de acá. Output Virtual1. ¿De dónde sale ese Virtual1? Desde aquí. Que dice que Virtual1 es el que está conectado. Con esta resolución. ¿Cuál es la resolución disponible? Estas que están acá. Yo voy a seleccionar 1440 x 900. O puedo ponerlo a pantalla completa. Pero voy a poner primero a esa resolución. Output Virtual1. Primary. Aquí le ponemos Primary. Modo. Y aquí es donde ponemos la resolución. 1920 x 1080. Claro. Lo que pasa es que. Cuando lo ponga a pantalla completa. Pues no vamos a tener acá. Esta. Pero tampoco nos hace falta. Terminaríamos aquí realmente. Bien. Luego si usted quiere. Puede ir a esta página de Debian. Y entonces. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Y a ver cómo nos va. 1.920 x 1080. Y no le especifico ninguna tasa de refrescamiento. Pero eso lo puede ver aquí. Lo que está permitido. Lo que está permitido. Claro. Esto me lo detecta así. Porque no tengo los Guess Addition de VirtualBox. Y por eso. Me detecta esas bajas tasas de refrescamiento. Pero el display. Tiene una tasa de 15. Tiene una tasa de 175. MHz. Entonces. Supuestamente. Estamos listos para hacer un logado. Porque. Acá. Ya supuestamente. Ya supuestamente. Dice que yo tengo. En el cat. X. Hecho un rc. Dice que. Screen layout. X. Run. R. Coma. El comando. De X. Run. R. Ya. Perfecto. Y lo hacemos. Así. Tal y como está acá. Supuestamente. Debe ajustarse. La resolución de pantalla. Cuando nosotros. Hagamos. Un logado. Vamos a ver. Qué pasa. Dice que. No hizo. Hizo un logado. No hizo. Parece que. Pues. Hubo un error. ¿Dónde? Un error. Dice que el servidor. No. X. Run. R. Será. Porque. A lo mejor. Pues. Vamos a hacer. Un source. Punto. X. Section. RC. Pues. No puede abrir. El display. ¿No? Quizás. Estaba. Eh. Pues. Déjame ver. Si. X. Section. RC. Quizás. Este. No. Hay algo ahí. Que no. 1920. Por 1080. Es una X. No hay nada. De raro. Ahí. Vamos a ver. Si es eso. Le hacemos. Un reboot. Vamos a cambiar. Aquí. Reboot. No está. El reboot. Ahí está. Power. Off. Tampoco. Aquí. Aquí está. PM. Utils. Ok. Le doy que sí. Vamos a ver ahora. Un reboot. Tampoco. Me apetece. Reboot. A ver dónde está. Si me lo dice. Y creo que no me lo va a decir. Pero. Es raro. Sí. Y ahorita creo que hice un reboot. Sí. Sí. Ok. Aquí. Pues ahora sí. Pero. ¿Qué pasa? Pues. Vamos a ver. Porque realmente yo quiero. Terminar el emulator. Vamos a ver. Sí. Un. X. Section. RC. Si yo le quito esto acá. Y yo mando a ejecutarlo. Aquí. Ahora. Pues no debe haber ningún problema. Ya lo tengo a pantalla completa. Pero por alguna razón. No se ejecuta. Aquí como. En el. X. Section. RC. Vamos a ver. Si yo hago un exit. Solo quiero probar que es. Pues. Acá yo pongo pantalla completa. Y acá está pantalla completa. Pero si hago un logout. Vamos a ver. Dice. Sí. Evidentemente. El servidor gráfico. Se pierde. Se pierde la sesión. Como tal. Se pierde la sesión. Al servidor gráfico. Parece que. Acá me está diciendo. VMUR. No 3D. Enable. Acá me da unos errores. Del servidor gráfico. Pero eso no es un gran problema. Los errores que me está dando. En fin. Parece que. Cuando yo ejecuto esto. Voy a ejecutar esa sesión. Por alguna razón. Ocurre un error. Y se pierde la conexión. Con el servidor gráfico. Esa es la idea que me da. Esa es la idea que me da. Bien. Pero bien. Vamos a salir. No. Vamos a. Eh. Pues. No me permite. Pues. No. Así como que se bloqueó. Por el. Comando este. Eh. Pues si. Se bloqueó. Así que. Control F. Ahora. Vamos a ver. Ah. Cuando estaba. A la resolución completa. Pues. No me dejaba escribir nada. Bueno. Entonces. Está bien. Lo vamos a hacer. De otra forma. No. Aquí no. Esta parte está bien. Está hecho. Quizás. Es por. La forma. Del. X. Run. Será que. En lugar de. Mandar. A ver. Porque aquí tengo. El X. Inis. Como podemos ver. X. Inis. RC. Y quizás. Sea. Un asunto. Vamos a probar. Si ponemos. El. Ice. Windows. Section. Lo ponemos allá. En. En. X. Section. RC. Lo ponemos. Lo aquí. Entonces. Le ponemos. Inis. Ice. Windows. Manager. Section. Ok. Y. ¿Qué hacemos? Con. El. Inis. RC. Simplemente. Vamos a poner. Aquí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Al fin y al cabo. No es. Vamos a. Remover. El. X. Inis. ¿Por qué? Al fin y al cabo. Es una sola línea. Lo que tenemos ahí. Vamos a dejarlo todo. En el. X. Section. RC. Así. De esta manera. Y. Pues. Vamos. A hacer un. Exit. Y vamos. A ver. Qué pasa. A ver si nos. Ah. Perfecto. Es ahí. Es ahí. Donde había que ponerlo. Ahora sí. Tenemos acá. Pantalla completa. Como lo podemos ver. Y entonces. Vamos a lanzar. La terminal. Por aquí. La terminal. La terminal. Terminal. LX. Terminal. Vamos a ponerlo aquí. Tamaño. Completo. Y debemos crear. ¿Qué es lo que debemos crear? Pues debemos. Se recuerdan. Que instalamos. Rofi. Bueno. Yo quiero. Que usemos. Rofi. Para. Para. Como lanzador. De aplicaciones. Y. Para ello. Debemos. Ejecutar. Creo que. En. Ice. Windows. Manager. Kicks. No estoy seguro. Si es. Kicks. O. Kicks. Eso habría que buscarlo. Y no tengo. Un navegador. Ahora. Pero. Podemos buscarlo. Acá. Ice. Windows. Manager. Bueno. Acá tenemos. Los. Startup. Que es otra cosa. También. Del. Ice. Windows. Manager. Usted. Lo que ponga aquí. En este fichero. En estas. En estos caminos. Que están acá. Son. Programas. Que se le van a iniciar. Si usted quiere iniciar. Alguna. Algún programa. Aquí tengo un. Ejemplo. ¿No? Aquí tenemos. Un ejemplo. De. Algunas. Aplicaciones. Que podemos. Iniciar. Cuando se inicia. Ice. Windows. Manager. Pero. Realmente. Lo que quería ver. Era lo de las. De los. ¿Eh? ¿Dónde? Es. Entonces. Pues. Acá. Tenemos forma. De definir. Atajos. Atajos. Y aquí puedo. Personalizar. A Ice. Windows. Manager. Como lo desee. Entonces. Sería. En. Kicks. Acá lo tenemos. Y que. Pues. Vamos aquí. Digo acá. Mirar. Sería. Kit. La palabra. Entre comillas. Entre comillas. La definición. De. El. Chorcut. O el. Key. Binding. Ok. Entonces. Sería. Super. Plus. 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 S. ¿Qué comando voy a lanzar? Rofi. Show. D. Run. Cierro. Y con esto. Bueno. Ahora si mando a ejecutar esa combinación de teclas. Super es la tecla Windows. No se me ejecuta nada. ¿Por qué? Porque. Yo. Realmente. Lo que debo hacer ahora. Es. Un. Logado. Hago un logado. Ah. Se pierde la conexión. Con el servidor de X. Inic. Cada vez que estoy haciendo. Un logado. Ah. Es. Cada vez que hago un logado. Se pierde la conexión. Eh. Hago un X. Interesante ese detalle. Sería bueno buscar. ¿Por qué me está pasando esto? Ahora si. Pero. Lo bueno es que. Estoy acá. Como fin y al cabo. Podemos buscar. Como hacer un power off. Eso es buscar en internet. Ahora no recuerdo. En que paquete está. Lo de los comandos power off. El problema es. Que debían. Usa. System D. Y entonces. Ahora creo que es. Con system control reboot. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Ahora. Vamos a lanzar ROF. Y aquí tenemos ROF. Eh. Windows S. LX terminal. Que era lo que quería lograr. Ahora. Si yo pongo. Cambio. Al usuario root. Puedo por. Por ejemplo. Poner. System control. Creo que es. Reboot. Puede ser así. Aquí lo tenemos. Con. El system control. Eh. Acá. Ya hicimos un reboot. Eh. Anteriormente. Con el comando power off. Reboot. Eh. Se podía iniciar. O reiniciar. Pero. Ahora. Como. Debian usa system D. Pues. Pasa esto. Bueno. Acá tenemos. Que tenemos. Tenemos. Las aplicaciones. Tenemos. Las aplicaciones. Entonces. Vamos a lanzar. Una terminal. Aquí. Porque. Yo quiero ir mirando. Eh. Victor. Eh. Y esto. Que es. No tenemos. El local. Aquí. Nos falta el local. Pues. Nos falta. El local. Vamos a lanzar. Otra terminal. Acá tenemos. Otra terminal. Nos movemos. Al usuario root. Nos autenticamos. Vamos con el usuario root. Mal. APT. Install. Locale. Locales. Ol. Creo que es así. O locales data. Así es. Necesito. Todos los locales. Y bueno. Necesito. Además. Necesito. Además. Que necesito. Bueno. Si le doy acá. Pues. Sigue. Incluso. Si la lanzo de nuevo. En la equiterminal. Y lo pongo. VTOP. Un poco detecta el local. ¿Por qué? Porque hay que. Establecer. El local. Y yo creo que esto. Lo podemos hacer con. System. Lo. Control. O local. Control. Local. Control. Ok. Le pongo. El. Aquí. Y con local. Control. List. Locales. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Acá estamos. List. El. El. Control. Sí. Pues. Acá. Tengo. Todos los. Locales. Disponible. Y. Quiero. Buscar. El que dice. In. Us. Hacemos. Hacemos un. Gret. Aquí. Un. Gret. Y le hacemos. Acá está. Entonces. Ahora. Podemos decir. Lo que. El. El. Y aquí. Vemos un comando. Que dice. Lo que. El. El. Lo que. El. Pero esto. Debiera ser. Para. Y. Aquí. Le pongo. El. Lo que. El. Cual. Este. Pero este. Comando. Debería ejecutarlo. Para aquí. Ok. Entonces. Tampoco. El. Tampoco. Y. Si reiniciamos. Vamos a ver. El. Terminal. Tampoco. Tampoco. Pues. Pues. Nos vamos. A. Al. 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 Libreby. Punto. Net. Bien. Vamos al. Blog. Libreby. Punto. Net. Y. Buscamos. Postgre. Y. Por qué. Voy a buscar. PostgreSQL. Voy a buscar. PostgreSQL. Aquí tenemos. Cómo instalar. PostgreSQL. En. Debian. Y lo único. Que tenemos. Que poner. El. LC. All. En. Es. En. Este. Lo que es. Y. Hacer esto. Que está aquí. Donde. En. Environment. En. Caso de que no se resuelva. Pero. Primero. Vamos a hacer. Un. Reboot. System. Control. Cómo hacemos. Reboot. Ya vimos. Que el. Logout. Es más fácil. Podemos hacer un. Logout. Aunque tengamos. Ese. Problemita. Que luego. Hay que ver. Por qué. Hacemos. Un. Exit. Y. Nuevamente. Estamos. Acá estamos. Lanzamos. LX. Terminal. Víctor. Ahora. Si. Eh. Era que había que hacer. Un. Un. Logout. Para que se refrescara. En lo que. Bueno. Pues acá tenemos. El. Consumo. Acá nos dice. Pero. Podemos. Instalar. Mandar a ejecutar. Otra terminal. Ponerla acá. Ponerla acá. Si queremos ver. Y aquí tenemos. 200. Que era lo que le decía. 256 MB. Se está usando. Asimismo. Lanzándolo. Sin tener muchas aplicaciones abiertas. Tenemos que el servidor gráfico. Está consumiendo. 60 MB. El. Equiterminal. 72 MB. Está. Consumiendo demasiado. Ice. Windows. Manager. 14 MB. VTOP. 5 MB. Y Systemdet. 8.5 MB. Lo que es el login. Esto habría que ver. A qué se refiere. El login. Se refiere al login. Pero. Este. Este aplicativo. Login. No lo había visto. Pero bueno. En fin. Está consumiendo. Esto es lo que tenemos. Los CPU. Un solo CPU. Como pueden ver aquí. Está al 10%. Claro. Es un i7. CPU moderno. Es un i7. Por supuesto que. No va a tener un CPU moderno. Con una computadora antigua. Pero bueno. Esto le da idea. De. El rendimiento. Puede tener una idea. Del rendimiento. De este administrador de ventana. Por aquí tenemos. Decíamos que tenemos. 256 MB. Usado. 120. Y. 256 MB. De memoria. Tenemos. Pero bueno. Antes de continuar. ¿Eh? Antes de continuar. ¿Qué quería hacer? En APT. Install. Porque usted puede comparar. También aquí. H-TOP. Ah. Está H-TOP. Pues. Vamos a lanzar el H-TOP. Acá. Para que usted tenga. Una idea también. Y pueda ir comparando. ¿Eh? Uno con otro. Y pueda ver. También. Y. Tiene otra información. Pero bueno. Les decía. 256 MB. Aquí H-TOP. Me dice. Que tengo 257. 256 MB. 117. Usado. El que representa. El 46%. Disponible. 139 MB. Que representa. El 54%. Hay 110 MB. De memoria cachada. Que representa. El 43%. Tenemos. Libre. 16.8 MB. ¿Cómo que es libre? Tenemos 16.8 MB. Ah sí. Claro. Lo que pasa. Es que V-TOP. Te está sumando. Lo que es. La usada. Más la memoria. Cacheada. Por lo tanto. Te dice. Que. Está usando. Pues. El. O sea. Que queda libre. Solo. 16.5 MB. Que es el 6%. No. Pero en realidad. Queda libre. Esto que está aquí. Lo disponible. Ahora. Aquí podemos ver. El. El. El acceso a disco. Y. Interesante. Aquí. Es. La SWAT. ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto estamos usando de SWAT? 1.7 MB. Se está usando muy poca SWAT. Entonces. Eso quiere decir. Que el sistema. Está funcionando bien. Con esa memoria. Que tiene. Acá tenemos. Bueno. El gráfico. Del consumo de CPU. V-TALK. Te da un poco más de detalle. Por el tema de los gráficos. Se ve muy bien. En esta aplicación. Entonces. ¿Qué nos falta? Bueno. Nos falta acá. Pues tenemos a Gini. Tenemos al editor Gini. Bueno. Acá lo poníamos en XSation.Ram. En XSationRC. Mejor dicho. Tenemos. ¿Qué más? Tenemos a LX Terminal. Tenemos. Acá no. Tenemos LX Terminal. Por aquí. Ya lo tenemos. Varias sesiones. Tenemos. ¿A qué más? Tenemos a 4Paint. Para administrar los ficheros. Ah. Bueno. Acá nos falta algo más. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a actualizar. Si se dan cuenta. Acá no tengo los directorios. Me faltan los directorios estándar. Ya. Ahora me aparecen aquí. Los tengo aquí. Y este es muy ligero. Fíjense que incluso no aparece ni aquí. Así. Sí. Sí. En el primer lugar. Con 55 MB. Pero. A diferencia. Aquí no instalé PC Man File Manager. Porque. Pues. PC Man File Manager. Tiene muchas dependencias. Estoy tratando de no. De no instalar aplicaciones con mucha dependencia. Además. Se ve bien este administrador de ficheros. Que para ver las imágenes. Pues puede instalar. Por ejemplo. Acá tiene que irse. Tengo que autenticarme como root. Luego puede instalar sudo. APT install fetch. Con esto. Pues. Le puede permitir. Le permite ver las imágenes. Incluso. Permite establecer una imagen. De fondo. Entre otras cosas. Ya vimos a Fex. En el primer video. Sobre GN1 Linux al extremo. Si quiere ver como funciona. Pues. Allí. Vea. Vaya. El primer video que hicimos. Y allí. Va a ver como funciona. Fex. Acá tenemos también. Información. Que nos da. Ice Windows Manager. La información de red. Información de la memoria. 256 MB. Como pueden ver. Y. La del consumo. Del CPU. Que está al. 13%. Pues. Yo me imagino. Que el tema acá. De la. De la red. Que se demora a veces. En descargar. Es porque no tengo los. Guess Additions. De VirtualBox. Entonces. Bueno. Que más teníamos. Fex. Lo lanzamos. A Fex. No. No está acá. Porque hay que. Lanzarlo. Desde la línea de comando. Pero. Si quiere. Pues. No sé. Si tenemos a. BUNI. BUNI. Acá. Era así. Si. Creo que era. Si. Pues. Acá lo teníamos. Teníamos. Este visor de imágenes. Claro. Que no se va a ver. Bien. Bien. Porque. Usa. GTK. 2. Entonces. El tema. Van a ver la diferencia. Ahora. Cuando. Cuando. Iniciemos. La. Este visor de imágenes. Que está disponible. Tenemos 121. Por acá. 130 usados. Nos está diciendo. Que tenemos 130 megabytes. En cambio. El 10% del CPU. Pero tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Que no son muchas. Pero. Recuerden que esto es una instalación mínima. En una computadora vieja. Donde. Se supone que vamos a hacer solo algunas. Tareas. No todas. Algunas tareas. Puede ser. Desarrollar. Pues. Puede ser. Quizás. Leer. Un correo. Y. Realmente. Realmente. No he encontrado. Un. Navegador de internet. Que sea. Lo suficientemente. Ligero. Para una configuración. Tan. Pero tan. Mínima. Tan extrema. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Este. Administrador de ventana. Ice Windows Manager. Con este tema. Me gusta. Se ve bien. Pues. Acá estoy esperando. Que termine. La instalación. De Bionior. Como dije. Es un tema. De que. Debí instalar. Los. Guest Addition. De VirtualBox. De VirtualBox. Para que fuera. Mucho más rápido. Entonces. No sé. Si. Si. Instalar. Firefox. Pero. Si instalamos. Firefox. Como navegador. Es el único navegador. Que de verdad. De todos los que hay. Por lo menos disponible. En los repositorios de Debian. Para 32 bits. Porque esa es la otra. Hay que tener en cuenta. Que estamos. En una arquitectura. De 32 bits. Ya lo veíamos. En el video anterior. Con. Conf. Long bit. Nos da. La arquitectura. También con Arch. Aquí nos dice. La arquitectura. 1686. Pues. Vamos a ver aquí. View New. Y está acá. Acá tenemos. Este visor de imágenes. No. Pero se ve bien. Si. Se ve bien. Para. Pues. Con esto. Podemos ver. No se ve tan bien. Como. Como Gini. Por ejemplo. El menú. Por el tema. Pero esto es un asunto. De buscar la configuración correcta. No obstante. No se ve mal. No se ve mal. Acá tenemos. El visor de imágenes. Pues. Para ir terminando. Para ir terminando. Si quiere escuchar música. Puede instalarse. Pues. Que se puede instalar. Puede instalarse. Simods. Pero no vamos a hacer eso. El video este. No es para eso. Depende de toda esta. Librería. O. Music. Music. Daymode. Creo que también. También. Te instala. Unas cuantas librerías. Claro. Porque necesita. Los drivers. Correspondientes. Para. Reproducir. Los diferentes formatos. De sonido. Para ver videos. O ver multimedia. No recomiendo. Una configuración. Tan mínima. Esta es una. Digamos. Para desarrollar. Quizás. Para. Navegar en internet. Puede ser. Puede tener. Puede instalarse. Firefox. Firefox. Pero. Solo. Firefox. SR. Creo que es así. Solo. Si. Mi recomendación. Es que vaya a usar. Firefox. Solo. Y no. Con las otras. Aplicaciones. No. Con las otras. Aplicaciones. Porque. Firefox. Consume. Ya lo vamos a ver. Consume. Bastantes recursos. Aunque. Se puede configurar. Y se puede disminuir. El consumo. De recursos. Pero si. Consumes. Así que. Si tiene una configuración. Como esta. Y va a usar. Firefox. Y va a navegar. En internet. Pues. Le recomiendo. Que solamente. Use Firefox. O. Vamos a lanzarlo. Vamos a lanzar. Firefox. Vamos a lanzar. Firefox. Y. Pues. Vamos a ver. Cuanto consume. Que si consume. Bastante. Pero. Mi recomendación. Es que. No habrá más. De un tag. Que. Si va a usar. Firefox. Pues. Consulte. Lo que va a consultar. Y lo deje ahí. Tranquilito. Porque esta es una configuración. Mínima. 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 Como podemos ver. Y entonces. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estos detalles. Vamos a esperar. Si se demora. Yo. Pues. Acá. Tendría que ver. Si detengo el video. Va por el 14%. Y luego lo reinicio. Me está instalando. Bueno. Los drivers. Intel Media VA Driver. En fin. En fin. Pero. Vamos a esperar. A ver. Está por el 15%. Pero si está lenta. La conexión. El rey. Yo voy. A. Voy a detener el video. Y después. Cuando vaya. A reiniciarlo. Me cercioro. De que. Si. Lo inicie. Voy a detenerlo ahora. Pues acá me aseguro. De que estoy grabando. Nuevamente. Así que me voy. A la máquina virtual. Y ya me instalé. Firefox. Vamos a ver. Cómo se dispara. El consumo. De CPU. Cuando yo lanzo. Firefox. Acá está. Y. Pues. Vamos a lanzar. Firefox. Eh. Esperemos. Que no se nos bloquee. En la máquina virtual. Se demora. En. Iniciar. Un poquitico. Y acá tenemos. Ya pasó. A Firefox. Consumiendo. 103 MB de memoria. Miren. Los picos. De CPU. 53%. De CPU. Entonces. Podemos hacer. Algunas cositas. Para mejorar. Por lo menos. El consumo. De CPU. Pues. Acá vamos. El Fiat. Tengo. Bloqueado. Por eso. Les decía. Vamos a la. About config. De no usar. Firefox. Con. Si tengo. Muchas aplicaciones abiertas. Si va a usar. Firefox. Solo. En esta configuración. Eh. Si. Lo puede usar. Firefox. Solo. No va a tener. Ningún problema. Pero miren. El consumo de CPU. Cómo se dispara. Incluso. Le di aquí. Ajá. Perfecto. Y. Eh. Pues. Si se dispara. Bastante. La memoria. También. El consumo de CPU. Miren. Los gráficos. En bitop. Cómo. Cómo se disparan. Acá. El consumo de CPU. Y acá. Qué quiero hacer. Pues. Lo único. Que quiero hacer. Acá. Es. Deshabilitar. Poké. Claro. Eh. Eh. Ok. Acá. Pues. Qué le decía. Que. Que Firefox. Tiene. Todas estas configuraciones. Que uno puede buscar. Y con calma. Buscar en internet. Qué significa. Cada configuración. E ir seteando. Esa configuración. Para. Tener. A Firefox. Lo más optimizado. Posible. Pero. Yo le diría. Poké. Por ejemplo. Ya. Lo deshabilité. Acá. He dicho. En otros videos. Que Poké. Es. Privativo. Pero. Miré el otro día. En GitHub. Que existe. El repositorio. El código fuente. De Poké. Quizás. Moxilla. Lo liberó. Bajo una licencia. Libre. Pero. Porque si era privativo. Pero. Hay que. Habría que investigar. Este tema. Lo otro. Que yo. Buscaría aquí. Y. No. Por lo menos. No voy a hacerlo. Completamente. Pero. Buscaría todo lo que tenga. Telemetría. Todo lo que sea. Telemetría. Aquí. Para. Deshabilitar. Todo lo que tenga. Como pueden ver aquí. Todo lo que sea. Telemetría. Deshabilitarlo. Todo. Todo lo que sea. Telemetría. Que lo que hace. Es enviar. Información. A los repositorios. A los repositorios. A los sitios de Moxilla. Servidores de Moxilla. Acá incluso. Yo le puedo deshabilitar. El servidor de entrada. En fin. Pero. Esto es. Para. Le voy a poner. Por ejemplo. Para ir investigando. Ir investigando. Y. Aquí está. Incluso. Incoming. Telemetría. .moxilla. .org. Submit. Y en fin. Hacer esto. Para. Para qué. Para tener un Firefox. Más optimizado. No obstante. Acá. Podemos hacer algunas cositas. Y como pueden ver. Aún así. Responde. No se. Congela. No se frisa. Lo que es. El. Acá. No. Porque. No voy a abrir. Ningún. Tag. No se me congele. El Firefox. Hasta ahora. Bien. No voy a abrir. Más de un tag. Acá tengo. Dos. Porque. Tengo las preferencias. También. Las configuraciones. Esto. Lo deshabilito. También. Por acá. Puedo. Incluso. Si. Lo dejo. Todo esto. Pues. Lo deshabilito. Y. Ya. Pues. Me voy a qué parte. Ya estoy en general. Me voy a home. Deshabilito esto. Deshabilito esto. Deshabilito esto. Deshabilito todo. Todo lo que tenga que ver con esto. Y de cierta manera. Voy a tener un Firefox. Más rápido. Ahora mismo. Está ocupando el 94. 98 MB. Claro. No estamos haciendo prácticamente nada. Aquí en búsqueda. Deshabilito. Puedo. Esto. Este. Este. Y deshabilito. Este también. Puedo deshabilitar. O dejarlo. Pero. Puedo deshabilitar. Por ejemplo. Este. Si no. Voy a usar este. Pues. Los tags. También los deshabilito. El history. Y dejo solo. Esto. Que están acá. En privacidad. Y seguridad. Por acá. Podemos ver. Deshabilito. Todo esto. En una configuración. Tan. Pero tan. Extrema. Pues. No es necesario. Tener todas. Todos estos. Estas cosas. Que lo único. Que me van a hacer. Es consumir recursos. Cada vez que. Lance Firefox. Acá. Block. Popup Windows. Ok. Esta me parece. Que está bien. Block. Dangerous. Ok. Estos son temas de seguridad. Me parece. Que están bien. Lo dejo por aquí. Sim. Pues. No tengo esta parte. De la. Sincronización. Y. Nos vamos. A extensiones y temas. Pero incluso. Hasta aquí. Extensión. Marco aquí. Digo. Que. De y no. Les desmarco acá. Extensiones. En los temas. Le hago algo igual. No. No está marcada. Enable. Este. Que está aquí. Si hubiera un tema. Pues. Laia. A lo mejor. Este. Consumes menos. Sabría que decir. No sabría que decir. Si. Consume. Vamos a dejarlo. En el system. En el del sistema. Ok. Que no se ve mal. Tampoco. Plugins. Esto está. Deshabilitado. Por defecto. Y. Por lo menos. Tenemos una configuración. Básica. Pero sigue ocupando. Y consumiendo. Bueno. Podemos ver los picos. Aquí de CPU. Pero. Si me permite navegar. Por lo menos. Me permite ir. Navegar. Por ejemplo. A wikipedia. .wg No vaya a GitHub. Con Firefox. Y esta configuración. Si tiene muchas aplicaciones abiertas. Porque. Se le va a. No es que se le va a bloquear. Funciona bastante bien Firefox. Pero. Pero. Usa. Muchas. Carga. Componente. Usa componentes. Ahí. Que. Consumen memoria. Consumen recursos. Ya vieron el pico. Acá. ¿No? Y entonces. No recomiendo. Si va a ir a GitHub. Recomiendo. Que. Abran Firefox. Vayan a GitHub. Cierren todas las aplicaciones. Luego. Consulten. En GitHub. Lo que necesitan consultar. Si les da esta opción. Pues. Que la activen. Ahí en GitHub. Y luego. Bueno. Abran la aplicación. Que van a usar. Y dejen a Firefox. Ahí tranquilito. O si no. Que. Bueno. Se lo descargan. No sé. Como un documento. Quizás PDF. Como. Haciendo print. De esa manera. Para consultar. Un poco trabajoso. Pero bueno. Esta es una configuración. Extrema. Incluso. Podemos ir al proyecto GNU. GNU. .org. Me he probado. Otros navegadores. Como. Luakkit. Chromium. Y el que más. Me convence. Para este entorno. Es. Firefox. A pesar. De que se puede pensar. Que Firefox. Es muy pesado. Es el que mejor. Funciona. Para este entorno. Aquí. Se ve bien. No se me congela. Puedo ir. Al blog. Libreby. Libreby. .org. Y vamos a ver. Que. Aquí. Sí. Pues. Quizás. El Firefox. El consume más. Memoria. Más. Eh. Org. No es. Org. No. No es. Libreby. Org. Me equivoqué. ¿No? Es .net. Ya sigue. Aquí se pone. Un poquitico. Se puso ahí. Un poquitico más. Eh. Pues. Esperemos que. No se nos congele. La máquina virtual. Era lo que le decía. Pero aquí tengo varias aplicaciones. Abiertas. Estamos en el blog. Libreby. .net. Vamos allá. Y carga bien. Incluso. No se me congela. No es. Quizás. Se siente un poquitico. Más pesado. Que Wikipedia. Y que GNU. El proyecto GNU. No me refiero. Al. Hecho. De cargar. Y no. Al refiero. Por ejemplo. Al hacer el scroll. Se nota. Como un poquitico. Más pesado. Si. Se nota. Como si. Es una cosa. Que quizás. En algún momento. Yo revise. Porque me interesa. Hacer mucho más ligero. El blog. El blog. Libreby. .net. Donde allí. También tengo. Donde en este blog. También tengo cosas. Hay cosas. Que no están. En el canal. Y cuando tenga oportunidad. Lo voy a actualizar. Lo voy. Voy a actualizar. El blog. Entonces. Tenemos. Todas estas aplicaciones. Como podemos ver acá. Y acá. Si. Se incrementa. El consumo. De la memoria. Como podemos ver. Aquí también tenemos. El consumo. De la memoria. En cambio. La swap. Vemos. Como está haciendo swapping. El sistema operativo. Está haciendo swapping. 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 ¿Por qué? Porque dice. No. La memoria. No es suficiente. Vamos a tirar. Para la swap. Lo que no se está usando. Y entonces. Así. Pues. Lo que hace. Es que. Le asigna. La memoria. Que hay disponible. Se la asigna. A otro. Y esto es por Firefox. Por Firefox. Hasta que no lanzamos Firefox. Todo estaba bastante bien. Pero aún así. No se nos congela. Pueden ver. Acá. No se nos congela. La computadora. Pues. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues. Le diría. Por ejemplo. Si necesita una calculadora. Si instalen. Gal. Calculator. Galculator. Creo que es. No recuerdo. Galculator. Ahora sí. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Si necesitan esa. Como pueden ver. No se me congela. Acá. Pues. Lanzo. Galculator. Ok. Acá la tengo. La calculadora. ¿Qué más? Ya tenemos el editor. Genie. Pues. No le recomiendo. Avis. Avis. Como editor. Porque tiene una cantidad. De dependencia. A ver. Avis. Avis. Incluso. Avis. 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 Tiene muchas dependencias. Pero. ¿Qué era lo que yo estaba viendo? Me pareció que tenía dependencia. En evince. ¿No? O es. Genumerial. Que tiene. Dependencia. En evince. El. Visor. De pdf. Vamos a darle acá. A ver que. Sí. Ahora sí. Está la red más rápida. Ok. Y aún así. Pues sí. Está. Se incrementa la swapping. Se va a incrementar. Pero tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Y aquí ya voy notando. Un poquitico. De. De pesadez. En el escritorio. Como tal. En este ambiente. Me gusta este tema. Me gusta este tema. Avis. Vamos a ver. Y esperemos. Que rápido. Se inicia. Esperemos. De verdad. Que. No se nos bloquee. La máquina virtual. Porque. Incluso. Mira. Aquí puedo. Cipear. No. No se nota. Frisado. De ninguna manera. Y aquí. Quiero instalar. Genumeric. Genumeric. Vamos a ver. Qué tal. Y aquí. Yo creo que es. Genumeric. El que me instala. Evins. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero. Ah. Sí. Aquí está. Entonces. No voy a instalar. Genumeric. Como. Administrador. De hojas. De cálculo. Porque me instala. Evins. Que es bastante pesado. No sé. Por qué. Los desarrolladores. De Debian. Los que mantienen. El paquete. De Genumeric. Me incluyen. Este. Esta dependencia. De Evins. Yo creo que no es necesario. En cambio. Para ver. PDF. Le recomiendo. Satura. No sé. Si se escribe así. Creo que es así. Sí. Satura. PDF. Satura. Creo que vi paquetes de PER. Por ahí. Depende de PER. Parece que tiene dependencias de PER. Pero no es un gran. Problema. Tampoco. Acá tenemos. El visor de PDF. Que usa. Atajos. De. De que. De BIM. Para poder acceder a que. Si hubiera un PDF por ahí. Podemos abrirlo así. De esta manera. Ya. Entonces. Pues tenemos. Un consumo de CPU. Del 13.7%. 138 MB. De 257. Pero está haciendo. Mucho swapping. 305. De 3. De. 324. Está haciendo bastante. Vamos a mover a esa altura para acá. Pero. Como pueden ver. En este entorno. Tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Y aún así. No. Podemos. Por ejemplo. Abrir. No se me congela. El escritorio. No se me congela. Y de esta manera. No se. No se frisa. Y si tenemos. Bueno. Este. Escritorio. Bastante mínimo. Llevándolo al extremo. Prácticamente. Está. Va haciendo bastante swapping. Ahora un poquitico menos. En cambio. Aquí. Sí. Un poquitico menos. Vemos como HTOC. Me lo pone en rojo. Me está diciendo. Acá también. Me está diciendo. Tienes. Muy poca memoria. Muy poca memoria. Muy poca memoria. Pero aún así. Sigue funcionando. El sistema operativo. No se me bloquea. Y quiero ver algo. Porque. Esto te permite. Acá. Pues. Estaba. ¿Dónde estaba? Aquí. Pues. Acá. Quiero ver. Esto te permite. Tener. Un kernel moderno. 6.1. Un kernel moderno. En una computadora. De bajos recursos. ¿Qué más quería ver? Pues. ¿Qué más quería instalar? ¿Qué más? Había algo que quería instalar. Sí. Acá tenemos. Bueno. Acá tenemos. El visor. Acá. El visor. El fichero. Para acá. Bueno. Había algo. Ahora no recuerdo. Qué es. Qué es lo que quería instalar. Porque mientras estaba haciendo el comentario. Pues. Ahora mismo. No recuerdo. Pero sé que. Quería instalar algo más. Bueno. Creo que. No se nos bloquea por acá. En fin. Ahora no. Sé que quería instalar algo más. Pero no recuerdo ahora mismo bien. Así que. Esto es todo. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres.